Hola, hoy estamos en Recalde, más concretamente en la calle Camilo Villavasso, en esta vivienda que tiene tres habitaciones, sala, cocina y baño. Vamos a empezar viendo la cocina, que está nada más entrar en la vivienda, sería esta de aquí, que en este caso está equipada con todos los electrodomésticos. Da la propia calle Camilo Villavasso en la cocina. Seguimos viendo el baño, que en este caso tiene ducha incorporada y da a patio interior, bastante luminoso. Seguimos con el salón, que sería este de aquí. La vivienda cuenta con agua caliente y calefacción de gas natural individual. Este sería el patio que también da al baño, que como veis es bastante amplio. Vamos a seguir viendo la primera de las habitaciones, que sería esta de aquí. En este caso no tendría cama para poder montar estudio, despacho o lo que se considere. Vamos a seguir viendo la segunda de las habitaciones, que sería esta de aquí. Queda en la propia calle Camilo Villavasso. Tiene también armario. Y por último vamos a ver la habitación principal, que sería esta de aquí. Y tiene dos ventanas, una al Camilo Villavasso y la otra al patio interior. Y estas serían las vistas desde la propia vivienda. ¡Gracias!